En la mañana de este jueves, se despertaron con una ola de violencia en sus calles, con bloqueos y tiroteos entre las fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado, mientras las autoridades capturaban a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. La operación ocurrió casi cuatro años después de que Guzmán, quien fue considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fuera detenido en el mismo lugar, para que horas después fuera liberado por la violenta respuesta que enfrentaron las Fuerzas Armadas Mexicanas y que hundió a la ciudad en un caos. Aquel suceso de 24 horas de violencia ocurrido en 2019 es recordado como el Culiacanazo. No menos de 29 personas murieron durante la operación que condujo a la detención del hijo de uno de los narcotraficantes más conocidos, el Chapo. El hombre de 32 años, presunto líder reciente del cártel, fue detenido el 5 de enero en Culiacán y deportado a la Ciudad de México ese mismo día. En la operación perdieron la vida 10 soldados y 19 sospechosos. Los enfurecidos miembros del cártel atacaron los aviones de un aeropuerto local, incendiaron varios vehículos e instalaron barricadas en las carreteras. ¿Quién era esa persona por la que toda la ciudad se puso patas arriba? Hoy veremos todas esas razones inimaginables que explicarán por qué el hijo del Chapo es más peligroso que el Chapo. 35 militares resultaron gravemente heridos, junto con la detención de 21 pistoleros. Antes de ser trasladado a la prisión de máxima seguridad, Guzmán López fue deportado a la capital en helicóptero. El cártel de Sinaloa es conocido por ser una de las mayores organizaciones de narcotráfico del mundo, y tras la detención de El Chapo, se sabe que su hijo Guzmán López se ocupa de una facción del mismo. Joaquín El Chapo Guzmán ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Fue declarado culpable de narcotráfico y lavado de dinero en 2019. El juicio de El Chapo fue bastante interesante, ya que reveló algunos detalles muy importantes sobre cómo funcionan los cárteles. El ministro de Defensa, Sandoval, dijo que recibieron un inmenso apoyo de las autoridades estadounidenses durante la operación de vigilancia de seis meses para capturar a Guzmán López. El gobierno de Estados Unidos estaba tan desesperado por atrapar a Guzmán López que anunció una recompensa de 5 millones de dólares por la información que resultara con el arresto. Y esta recompensa en dinero no solo era por la información de Guzmán, también sería aplicable a aquellos que aportaran información relativa del resto de los tres hermanos. También se sabe que los tres hermanos han contribuido en proporciones iguales a las actividades ilegales. Los medios locales dijeron que uno de los jueces federales de México había puesto en pausa por el momento el proceso de extradición en su contra. La operación por capturar a Guzmán comenzó de madrugada en Culiacán, en el estado de Sinaloa, situado en noreste de México, lo que desencadenó una ola de violencia por parte de los miembros del cártel, fuertemente armados. Guzmán era tan querido por los miembros del cártel que estos quemaron docenas de vehículos y un mínimo de dos apartamentos locales de Sinaloa fueron asaltados por dos pistoleros. Como reducción de todo este caos, más de 100 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos locales. Los aviones de las Fuerzas Aéreas Mexicanas rondeaban el lugar en el momento de la operación. Tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia tras ser alcanzados por disparos del cártel, según declaró el ministro de Defensa. Para apoyar lo que ocurría en tierra, las autoridades proporcionaron helicópteros artillados. El presidente justificó las acciones de las Fuerzas Mexicanas, diciendo que fueron lo suficientemente responsables y que cuidaron bastante bien de los civiles. Consiguieron evitar víctimas inocentes. Afortunadamente, ningún civil murió durante la operación. Para hacer frente a la situación en curso, las autoridades enviaron una tropa adicional de mil miembros a Sinaloa. Numerosos videos de los autobuses quemados y bloqueando carreteras en Culiacán se volvieron localmente virales en internet. Una señora de 32 años viajaba de regreso a su casa en autobús en Los Ángeles, a través de Sinaloa con su marido y su hijo de 8 años, unos momentos antes de los comienzos de los disturbios. Se informó que los pasajeros de que el autobús ocurría un alto riesgo y se ordenó al conductor que se detuviera y se escondiera. Estuvieron parados hasta 16 horas en el estado de Cabora, un lugar vecino de Sonora. Después de 16 horas, se les permitió salir de allí. La señora dijo a la gente que tenía mucho miedo de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba por ocurrir. Nuestro autobús acababa de pasar por un lugar donde ocurrió. Literalmente, si hubiéramos esperado unos 30 minutos antes de pasar, habríamos estado en el paso de peatones. También hemos visto guardias de seguridad, algunos en coches y otros en grandes tanques yendo hacia el sur. Puede que estuviéramos lejos, pero estábamos lo bastante cerca para ver mucha gente conduciendo muy rápido en dirección contraria. Los aviones que tenían previsto trasladarse de Culiacán a México fueron alcanzados por disparos durante el afrentamiento, cuando se preparaban para el despegue, según informó la Aerolínea Mexicana. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros o tripulantes de cabina resultó herido. Uno de los videos que se hicieron virales desde el avión mostraba que los pasajeros estaban agachados y escondidos en sus asientos. Cuando estábamos acelerando para despegar, oímos disparos muy cerca del avión, y fue entonces cuando todos nos tiramos al suelo", declaró uno de los pasajeros, David Tellez, a la agencia de noticias Rotax. El aeropuerto se cerró ese día y las operaciones se llevaron a cabo el día siguiente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenía proviso visitar México para asistir a una cumbre de líderes de América del Norte en algún momento de esa semana. Bueno, parece que no pude esperar para visitar México, y por eso vino un día antes, es decir, el domingo, según dijo Ebrard. Los funcionarios no dijeron una explicación clara de por qué llegó antes de lo previsto. Se produjeron varios bloqueos en toda la ciudad, y se aconsejó a los ciudadanos que permanecieran en sus casas. Los miembros del cártel saquearon numerosas tiendas, y se produjeron fuertes tiroteos entre los miembros del cártel y los agentes de seguridad. El organismo que supervisa la educación del país mantuvo cerradas las escuelas y universidades durante el día siguiente. Según el gobierno estadounidense, Guzmán y su hermano estaban a cargo de 11 laboratorios de superfacientes del estado de Sinaloa, que producían aproximadamente entre 1.300 y 2.200 kilogramos de droga al mes. Guzmán también ordenó acabar con la vida de los informantes, un narcotraficante y un famoso cantante mexicano que negó haber recibido algún tipo de oferta. El gobierno municipal de Culiacán advirtió, no salgan de casa. La seguridad de los ciudadanos de Culiacán es lo más importante. Las escuelas, el gobierno local y muchos negocios privados cerraron. El Chapo permanece ahora en la prisión de máxima seguridad de Colorado y Guzmán está recluido en la misma prisión de la que huyó en 2015. Los otros hijos de El Chapo siguen huidos. El gobierno dice que está a cargo de los negocios diarios del cártel. Sin embargo, el creador del cártel, Ismael Zambada, de 75 años, sigue fuera de alcance. El gobierno estadounidense ha anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por la información que conduzca a la detención de El Mayo. Cuando se preguntó a los civiles qué pasaría si tuvieran que pasar otro día con miedo y ansiedad, el hombre dijo que si Guzmán era detenido entonces habría valido la pena definitivamente. Con esto hemos llegado al final de este video. Como podemos ver, el ratón es mucho más feroz que El Chapo. Solo por su arresto, toda la ciudad fue devastada por los miembros del cártel. Los miembros del cártel acabaron con la vida de muchos policías sinceros. No es la primera vez que eso ocurre. La última vez que fue capturado fue en 2019. Se produjeron incidentes similares y finalmente el gobierno tuvo que liberarlo. Pero parece que esta vez no va a suceder. El gobierno tiene un férreo control con la situación y para el colmo el presidente de Estados Unidos también estuvo presente allí durante la operación. ¿Ha visto con qué sinceridad trabaja el gobierno mexicano? ¿Qué harán los miembros del cártel si no es liberado? ¿Intentarán hacer algo a mayor escala que antes o dejarán de esforzarse? Déjanos tu opinión. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes. Pulsa el ícono de la campana para ver las últimas actualizaciones. Gracias por vernos.